Un cúmulo de desaciertos de la administración norteamericana les llevó a invadir Panamá en 1989. El 20 de diciembre de 1989, el presidente de Estados Unidos, George Bush Padre, ordenó la invasión de Panamá. El origen de la crisis venía desde 1987, cuando durante el mandato de Ronald Reagan se hicieron públicas las denuncias de corrupción, fraude, tráfico de drogas y asesinato de opositores como Sadafora, por parte del jefe de las Fuerzas Armadas de Panamá, Manuel Antonio Noriega, que en la práctica ejercía como dictador del país. Washington exigió la dimisión de Noriega. En mayo de 1989, Noriega aceptó convocar elecciones en las que su candidato fue estrepitosamente derrotado frente a los opositores liderados por Guillermo Endara. Tras aquello, el general Noriega anuló aquellos comicios, formó milicias violentas y suprimió las libertades civiles. Bush, temiendo que aquello pudiera poner en peligro las vidas de los miles de norteamericanos que vivían en Panamá, ordenó la intervención armada. El enfrentamiento entre Noriega y Bush tenía un componente peculiar, había dado cuenta que Noriega había sido en el pasado agente de la CIA, el servicio secreto norteamericano, cuando esta agencia estaba dirigida por Yorbus. El 4 de enero de 1990, la prensa de todo el mundo anunció finalmente que Noriega se había entregado a los Estados Unidos. El exdictador sería encarcelado por corrupción. El 5 de enero de 1990, la prensa de todo el mundo anunció todo el mundo anunció, que detenia que manifestó la presidencia del mundo anunció, que no le況 a las vidas del mundo anunció todo el mundo anunció todo el mundo anunció su diapositores.